Yo no necesito de ti, yo no necesito a ninguno Por dentro me puedo morir, no lo sabrás te lo aseguro Jugaste y te creí, ya parece piedra mi corazón Pero yo ya aprendí que no necesito a ninguno No quiero amor, es falso brillo sola La party donde voy siempre es tan sold out Y aunque ayer te entregue todo y te el cora Déjame, levante, ahora te llora Dicen que por ahí estás con un borde nuevo De esos que te alimentan el ego Al principio dolor, no lo niego, pero ahora lo entiendo Que yo, yo no necesito de ti, yo no necesito a ninguno Por dentro me puedo morir, no lo sabrás te lo aseguro Jugaste y te creí, ya parece piedra mi corazón Pero yo ya aprendí que no necesito a ninguno Tú fuiste quien quiso perderme a mí Me marché y te olvidé, y si tú no sales de esa crisis Y yo ya te superé, ey Tengo más clara eso del paso piseo Y aunque yo te solté, también no me has olvidado Dejé una marca en ti, no estaba preparado Antes de fallarme mejor lo hubiera pensado Me dicen que por ahí estás con un borde nuevo De esos que te alimentan el ego Al principio dolor, no lo niego, pero ahora lo entiendo Que yo, yo no necesito de ti Yo no necesito a ninguno Por dentro me puedo morir No lo sabrás, te lo aseguro Jugaste y te creí Ya parece piedra mi corazón Pero yo ya aprendí Que no necesito a ninguno 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 Yo no necesito de ti, yo no necesito a ninguno Por dentro me puedo morir, no lo sabrás, te lo aseguro Jugaste y te creí, te apareces bien en mi corazón Pero yo ya aprendí que no necesito a ninguno Pero yo ya aprendí que no necesito a ninguno